¡Aplausos! Como es costumbre que el aplauso viene al final, quiere decir que ya terminé, así que me voy. ¡Aplausos! Agradezco las palabras que Monseñor José Antonio Iguren Anselme, arzobispo de Piura, me ha dirigido en nombre de todos los que están aquí. Encontrarme con ustedes, conocerlos, escucharlos y manifestar el amor por el Señor y la misión que nos regaló es importante. Sé que hicieron un gran esfuerzo para estar acá. Gracias. Y nos recibe este Colegio Seminario, uno de los primeros fundados en América Latina para la formación de tantas generaciones de evangelizadores. Estar aquí y con ustedes es sentir que estamos en una de esas cunas que gestaron a tantos misioneros. Y no olvido que esta tierra vio morir misionando, no sentado detrás de un escritorio, a Santo Toribio de Mogrovejo, patrono del Episcopado Latinoamericano. Y todo esto nos lleva a mirar hacia nuestras raíces, a lo que nos sostiene a lo largo del tiempo, nos sostiene a lo largo de la historia para crecer hacia arriba y dar fruto. Las raíces, sin raíces, sin raíces, no hay flores, no hay fruto. Decía un poeta que todo lo que el árbol tiene de florido, le viene de lo que tiene de soterrado. Las raíces, nuestras vocaciones tendrán siempre esa doble dimensión, raíces en la tierra y corazón en el cielo. No se olviden esto. Cuando falta alguna de estas dos, algo comienza a andar mal y nuestra vida poco a poco se marchita. Como un árbol que no tiene raíces, marchita. Y les digo que da mucha pena ver algún obispo, algún cura, alguna monja, marchito. Y mucha más pena me da cuando veo seminaristas marchitos. Esto es muy serio. La iglesia es buena, la iglesia es madre. Y si ustedes ven que no pueden, por favor, hablen antes de tiempo. Antes de que sea tarde. Antes que se den cuenta que no tienen raíces ya. Y que se están marchitando. Todavía ahí hay tiempo para salvar. Porque Jesús vino a eso, a salvar. Y si nos llamó es para salvar. Me gusta subrayar que nuestra fe, nuestra vocación es memoriosa. Esa dimensión deuteronómica de la vida. Memoriosa porque sabe reconocer que ni la vida, ni la fe, ni la iglesia comenzó con el nacimiento de ninguno de nosotros. La memoria mira al pasado para encontrar la sabía que ha irrigado durante siglos el corazón de los discípulos. Y así reconoce el paso de Dios por la vida de su pueblo. Memoria de la promesa que hizo a nuestros padres. Y que cuando sigue viva en medio nuestro, es causa de nuestra alegría. Y nos hace cantar que el Señor ha estado grande con nosotros. Y estamos alegres. Me gustaría compartir con ustedes algunas virtudes. O algunas dimensiones, si quieren. De este ser memorioso. Cuando yo digo quiero que un obispo, un cura, una monja, un seminarista, sea memorioso, ¿qué quiero decir? Y es lo que me gustaría compartir ahora. Primero una dimensión es la alegre conciencia de sí. No hay que ser un inconsciente de sí mismo. No saber lo que le está pasando. Pero alegre conciencia de sí. El Evangelio que hemos escuchado, lo leemos habitualmente en clave vocacional. Y así nos detenemos en el encuentro de los discípulos con Jesús. Pero me gustaría antes mirar a Juan el Bautista. Él estaba con los dos de sus discípulos. Y al ver pasar a Jesús les dice, ese es el Cordero de Dios. ¿Al oír esto qué pasó? Dejaron a Juan y se fueron con el otro. Es algo sorprendente. Habían estado con Juan. Sabían que era un hombre bueno, más aún, el mayor de los nacidos de mujer, como Jesús lo define. Pero él no era el que tenía que venir. También Juan esperaba a otro más grande que él. Juan tenía claro que no era el Mesías, sino simplemente quien lo anunciaba. Juan era el hombre memorioso de la promesa y de su propia historia. Era famoso. Tenía fama. Todos venían a hacerse bautizar por él. Lo escuchaban con respeto. La gente creía que era el Mesías. Pero él era memorioso de su propia historia y no se dejó engañar por el incienso de la vanidad. Juan manifiesta la conciencia del discípulo que sabe que no es ni será nunca el Mesías, sino sólo un invitado a señalar el paso del Señor por la vida de su gente. A mí me impresiona mismo cómo lleva esto hasta las últimas consecuencias. Y Dios permite que esto llegue hasta las últimas consecuencias. Muere desgollado en un calabozo. Así de sencillo. Nosotros, consagrados, no estamos llamados a suplantar al Señor. Ni con nuestras obras, ni con nuestras misiones, ni con el sinfín de actividades que tenemos para hacer. Yo cuando digo consagrados, involucro a todos, ¿no es cierto? Obispos, sacerdotes, hombres y mujeres, consagrados y consagrados, religiosos y religiosos y seminaristas. Simplemente se nos pide trabajar con el Señor, codo a codo, pero sin olvidarnos nunca de que no ocupamos su lugar. Y esto no nos hace aflojar en la tarea evangelizadora. Por el contrario, nos empuja, nos exige trabajar recordando que somos discípulos del único Maestro. El discípulo sabe que secunda y siempre secundará al Maestro. Y esa es la fuente de nuestra alegría. O sea, la alegre conciencia de sí mismo. Nos hace bien saber que no somos el Mesías. Nos libra de creernos demasiado importantes, demasiado ocupados. Es típica de algunas regiones escuchar, no, a esa parroquia no vayas porque el Padre siempre está muy ocupado. Juan el Bautista sabía que su misión era señalar el camino, iniciar procesos, abrir espacios, anunciar que otro era el portador del Espíritu de Dios. Ser memoriosos nos libra de la tentación de los mesianismos. Y creerme yo el Mesías. Y esta tentación se combate de muchos modos, pero también con la risa. De un religioso a quien yo quise mucho, era jesuita. Un jesuita holandés que murió el año pasado. Se decía que tenía tal sentido del humor que era capaz de reírse de todo lo que pasaba, de sí mismo y hasta de su propia sombra. Conciencia alegre. Aprender a reírse de uno mismo nos da la capacidad espiritual de estar delante del Señor con los propios límites, errores y pecados, pero también aciertos y con la alegría de saber que Él está a nuestro lado. Un lindo test espiritual es preguntarnos por la capacidad que tenemos de reírnos de nosotros mismos. De los demás es fácil reírse, ¿no es cierto? Sacarle el cuero, reírse, ¿no es cierto? De nosotros mismos no es fácil. La risa nos salva del neopelagianismo autorreferencial y prometeico que quienes en el fondo solo confían en sus propias fuerzas y en el fondo se sienten superiores a los otros. Reírse. Rían en comunidad y no de la comunidad. O de los otros. Cuidémonos de esa gente tan, pero tan importante que en la vida se han olvidado de sonreír. Sí, Padre, pero usted no tiene un remedio, algo para... Tengo dos pastillas que son... que ayudan mucho. Una, hablar con Jesús, con la Virgen, la oración. No, reza y pedí la gracia de la alegría. De la alegría sobre la situación real. La segunda pastilla la podés hacer varias veces por día si la necesitas. Si no, una sola basta. Mirate al espejo. Mirate al espejo. Y ese soy yo. Esa soy yo. Ja, ja, ja. Y eso te hace respeto. Y eso no es... No es narcisismo, al contrario. Es lo contrario. El espejo acá sirve como cura. Primero era entonces la alegre... la alegre... conciencia de sí mismo. Y lo... Lo segundo es la hora del llamado. Hacernos cargo de la hora del llamado. Juan, el evangelista, recoge en su evangelio incluso hasta la hora de aquel momento que cambió su vida. O sea, cuando el Señor a una persona le hace crecer la conciencia de que es un llamado y todo, ¿se acuerda cuándo empezó todo esto? Eran las cuatro de la tarde. El encuentro con Jesús cambia la vida. Establece un antes y un después. Hace bien recordar siempre esa hora. Ese día clave para cada uno de nosotros en el que nos dimos cuenta en serio de que esto que yo sentía no eran ganas o atracciones sino que el Señor esperaba algo más. El día cada uno se puede acordar. Ese día me di cuenta. La memoria de esa hora en la que fuimos tocados por su mirada. Las veces que nos olvidamos de esta hora nos olvidamos de nuestros orígenes, de nuestras raíces. y al perder estas coordenadas fundamentales dejamos de lado lo más valioso que un consagrado puede tener la mirada del Señor. un padre yo lo miro al Señor en el sagrario está bien eso está bien pero sentate un rato y dejate mirar y recordá las veces que te miró te está mirando dejate mirar por él. es de lo más valioso que un consagrado tiene la mirada del Señor quizás no estás contento con ese lugar donde te encontró el Señor quizás no se adecua a una situación ideal que te hubiese gustado más pero fue ahí en ese lugar en esa situación donde te encontró y te curó las heridas. Ahí. Cada uno de nosotros conoce el dónde y el cuándo quizás un tiempo de situaciones complejas ¿sí? con situaciones dolorosas ¿sí? pero ahí te encontró el Dios de la vida para hacerte testigo de su vida para hacerte parte de su misión y ser y con él ser caricia de Dios para tantos. Nos hace bien recordar que nuestras vocaciones son una llamada de amor para amar para servir no para sacar tajada para nosotros si el Señor se enamoró de ustedes y los eligió no fue por ser más numerosos que los demás pues son el pueblo más pequeño sino por amor así le dice el profeta perdón el deuteronomio al pueblo de Israel no te la creas no sos el pueblo más importante sos de lo peorcito pero se enamoró de eso y bueno que quieren tiene más gusto el Señor pero se enamoró de eso amor de entrañas amor de misericordia que mueve nuestras entrañas para ir a servir a otros al estilo de Jesucristo no al estilo de los fariseos de los aduceos de los doctores de la ley de los elotes no, no, no esos buscaban su gloria no servir para el Jesucristo quisiera detenerme ahora en un aspecto que considero importante muchos a la hora de ingresar al seminario o a la casa de formación o no viciado fuimos formados con la fe de nuestras familias y vecinos ahí aprendimos a rezar de la mamá de la abuela de la tía y después fue la catequista la que nos hizo nos preparó y así fuimos así fue como dimos nuestros primeros pasos apoyados no pocas veces en las manifestaciones de la piedad y espiritualidad popular que en Perú han adquirido las más exquisitas formas de arraigo en el pueblo fiel y sencillo nuestro pueblo ha demostrado un enorme cariño a Jesucristo a la Virgen a sus santos y beatos en tantas devociones que no me animo a nombrarlas por miedo de dejar alguna de lado en esos santuarios muchos peregrinos toman decisiones toman decisiones que marcan sus vidas esas paredes contienen muchas historias de conversión de perdón y de dones recibidos que millones podrían encontrar inclusive muchas de vuestras vocaciones puedan estar grabadas en esas paredes los exhorto por favor a no olvidar y mucho menos despreciar la fe fiel y sencilla de vuestro pueblo sepan acoger acompañar y estimar el encuentro con el Señor no se vuelvan profesionales de lo sagrado olvidándose de su pueblo de donde lo sacó el Señor que detrás del rebaño como dice el Señor a su elegido en la Biblia no pierdan la memoria y el respeto por quien les enseñó a rezar a mí me ha pasado en reuniones con maestros y maestras novicias o rectores de seminario o padres espirituales de seminario que sale la pregunta ¿cómo le enseñamos a rezar a los que entran? entonces le dan algunos un manual para aprender a meditar a mí me lo dieron cuando entran o esto acá o aquello o no primero tenés que hacer esto después este otro paso y en general los hombres y mujeres más sensatos que tienen en este cargo de maestro de novicio o de padres espirituales correctores de un seminario optan por seguir rezando como te enseñaron en tu casa y después poco a poco los van haciendo avanzar en otro tipo de oración pero seguir rezando como te enseñó tu madre como te enseñó tu abuela por otro lado el consejo que San Pablo le da a Timoteo la fe de tu madre y de tu abuela eso es lo que tenemos seguí por esto no desprecien la oración casera porque es la más fuerte recordar la hora del llamado hacer memoria alegre del paso de Jesucristo por nuestra vida nos ayudará a decir esa hora esa hermosa oración de San Francisco Solano gran predicador y amigo de los pobres mi buen Jesús mi redentor y mi amigo que tengo yo que tú no me hayas dado que sé yo que tú no me hayas enseñado de esta forma el religioso sacerdote consagrada consagrado seminarista es una persona memoriosa alegre y agradecida trinomio para configurar y tener como armas frente a todo disfraz vocacional la conciencia agradecida agranda el corazón y nos estimula el servicio sin agradecimiento podemos ser buenos ejecutores de lo sagrado pero nos faltará la unción del espíritu para volvernos servidores de nuestros hermanos especialmente de los más pobres el pueblo de Dios tiene olfato y sabe distinguir entre el funcionario de lo sagrado y el servidor agradecido sabe reconocer entre el memorioso y el olvidarizo el pueblo de Dios es aguantador pero reconoce a quien lo sirve y lo cura con el odio de la alegría y de la gratitud en eso déjense aconsejar por el pueblo de Dios a veces en las parroquias sucede que cuando el cura se desvía un poquito y se olvida de su pueblo estoy hablando de historias reales ¿no? ¿cuántas veces la vieja de la sacristía como la llaman la vieja de la sacristía le dice Padrecito ¿cuánto hace que no va a ver a su mamá? vaya, vaya a ver a su mamá que nosotros por una semana nos arreglamos con el rosario tercer párrafo la alegría contagiosa la alegría perdón la alegría es contagiosa cuando es verdadera Andrés era uno de los discípulos de Juan Bautista que había seguido a Jesús ese día después de haber estado con él y haber visto donde vivía volvió a casa de su hermano Simón Pedro y le dijo hemos encontrado al Mesías y no más fue contagiar esta es la noticia más grande que podía darle y lo condujo Jesús la fe en Jesús se contagia y si hay un cura un obispo una monja un señalista un consagrado que no contagia es un escéptico es el laboratorio que sale y se ensucia la mano un poquito y ahí va a empezar a contagiar el amor de Jesús la fe en Jesús se contagia no puede confinarse ni encerrarse y aquí se encuentra la fecundidad del testimonio los discípulos recién llamados atraen a su vez a otros mediante su testimonio de fe del mismo modo que en el pasaje evangélico nos llama por medio de otros la misión brota espontánea del encuentro de Cristo Andrés comienza su apostolado por lo más cercano por su hermano Simón casi como algo natural irradiando alegría y esta es la mejor señal de que hemos descubierto al Mesía la alegría contagiosa es una constante en el corazón de los apóstoles y la vemos en la fuerza con que Andrés confía a su hermano lo hemos encontrado pues la alegría del Evangelio llena el corazón y la vida entera de los que se encuentran con Jesús quienes se dejan salvar por él son liberados del pecado de la tristeza del vacío interior del aislamiento con Jesucristo siempre nace y renace la alegría y esta es contagiosa y esta alegría nos abre a los demás es alegría no para guardarla sino para transmitirla en el mundo fragmentado que nos toca vivir y que nos empuja a aislarnos somos desafiados a ser artífices y profetas de comunidad pero ustedes saben nadie se salva solo y en esto me gustaría ser claro la fragmentación o el aislamiento no es algo que se da fuera como si solamente fuese un problema del mundo que estamos de vivir hermanos las divisiones guerras aislamientos los vivimos también dentro de nuestras comunidades dentro de nuestros previtorios previterios dentro de nuestras conferencias episcopales y cuanto mal nos hace Jesús nos envía a ser portadores de comunión de unidad pero tantas veces parece que lo hacemos desunidos y lo que es peor muchas veces poniéndonos zancadillas uno a otro o me equivoco cachemos la cabeza y cada cual ponga dentro del propio sallo lo que le toca se nos pide ser artífices de comunión y de unidad que no es lo mismo que pensar todos igual y hacer todo lo mismo significa valorar los aportes las diferencias el regalo de los carismas dentro de la iglesia sabiendo que cada uno desde su cualidad aporta lo propio pero necesita de los demás solo el Señor tiene la plenitud de los dones solo Él es el Mesías y quiso repartir sus dones de tal forma que todos podamos dar lo nuestro enriqueciéndonos con lo de los demás hay que cuidarse de la tentación del Hijo único que quiere todo para sí porque no tiene con quien compartir al criado muchacho aquellos que tengan que ocupar misiones en el servicio de la autoridad les pido por favor no se vuelvan autorreferenciales traten de cuidar a sus hermanos procuren que estén bien porque el bien se contagia no caigamos en la trampa de una autoridad que se vuelva autoritarismo por olvidarse que ante todo es una misión de servicio que tienen que sea la misión de ser autoridad piensen mucho en los ejércitos hay bastantes sargentos no hace falta que se nos metan en la trampa quisiera terminar ser memorioso y las raíces considero importante que en nuestras comunidades nuestros prebiterios se mantenga viva la memoria y se dé el diálogo entre los más jóvenes y los más ancianos los más ancianos son memoriosos y nos dan la memoria tenemos que ir a recibirla no los dejemos solos ellos por ahí no quieren hablar algunos se sienten un poquito abandonados hagamos hablar sobre todo los jóvenes los que están en cargo de la formación de los jóvenes mandenlos a hablar con los juras jóvenes con las monjas jóvenes con los juras viejos con las monjas viejas con los obispos viejos dicen que las monjas no envejecen porque son eternas mandenlos a hablar los ancianos necesitan que le vuelvan a brillar los ojos y que vean que en la iglesia en el prebiterio en la conferencia episcopal en el convento hay jóvenes que se van adelante el cuerpo de la iglesia que los oigan hablar que le pregunten los jóvenes a ellos y ellos ahí les van a empezar a brillar los ojos y van a empezar a soñar hagan soñar los viejos la profecía de Joel 3 1 hagan soñar los viejos y si los jóvenes hacen soñar los viejos les aseguro que los viejos harán profetizar ir a las raíces yo quisiera en esto ya estoy terminando citar un santo padre pero no se me ocurra ninguno pero voy a citar anuncio apostólico me decía él hablando de esto un antiguo refrán africano que aprendió cuando él estuvo allí porque los anuncios apostólicos primero pasan por África y ahí aprenden muchas cosas y el refrán era los jóvenes caminan rápido y lo tienen que hacer los jóvenes caminan rápido pero son los viejos los que conocen el camino ¿está bien? queridos hermanos nuevamente gracias y que esta memoria de la euteronómica nos haga más alegres y agradecidos para ser servidores de unidad en medio de nuestro pueblo déjense mirar por el Señor vayan a buscar al Señor ahí en la memoria mírense al espejo de vez en cuando y que el Señor los bendiga el mismo Señor que la Virgen los cuide y de vez en cuando como dice en el campo échenme un rezo gracias gracias aplausos